El mundo está atascado en una trampa de bajo crecimiento económico, dijo el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, al presentar unas modestas previsiones de crecimiento de la economía global para el año próximo. Gurría confirmó que se proyecta que el crecimiento mundial siga aumentando de manera discreta y aumente apenas ligeramente en 2017, en un 3.3 por ciento según las provisiones de la OCDE, tres décimas más que en 2016. Gurría lanzó además tres mensajes concretos para salir del marasmo económico mundial, entre los que mencionó un aumento del 0.5 por ciento de la inversión pública en todos los países de la OCDE, que según los cálculos de la organización, produciría un aumento del PIB mayor y reduciría la deuda pública. Gurría presentó las perspectivas económicas acompañado de la economista en jefe de la OCDE, Katherine Lehmann, al inicio de la conferencia ministerial anual del organismo, que inauguró la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que este año preside la reunión de dos días. Notimex.